Estamos con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho, Carlos, y hay otros que corren más, según dice el presidente de la República. O que corrían. Que tiene comprados a un grupo de columnistas, periodistas, informadores, noticieros, radio, televisión, para que hablaran bien de otros gobiernos y que hay complicidades con Carlos Salinas de Gortari para hablar mal de su gobierno. Pero él maneja los datos a su conveniencia porque él no menciona la cantidad de dinero que este gobierno le proporciona a otros medios que le son afines y no críticos. Esa es la pregunta. Si dar dinero te compra voluntades, la pregunta es ¿a quién le da dinero hoy? No, pero espérate. Aquí hay un punto que hay que aclarar porque si no la gente se puede confundir. Esto que él está mencionando no es dinero que le estén dando a estos mencionados por él en su lista incluido el de la voz. Incluido el de la voz. No es dinero que se haya dado por debajo de la mesa. De ninguna manera. Son espacios periodísticos en donde entidades federales del gobierno y también estatales utilizaban los medios a disposición, en lo particular una página de internet socorrida, afortunadamente gracias a quienes la visitan, etcétera. Y en esos espacios los gobiernos promueven, ¿qué te gusta? Ferias regionales, situaciones de visita al Estado en términos turísticos, promociones en general. Nunca, y en los contratos quedaba muy claro, está sujeta la opinión editorial sobre sus trabajos y sus gobiernos a cambio de callarse la boca porque te están comprando unos espacios para promover, por decirte algo, la feria de Guanajuato o la feria de Tamaulipas o el medio ambiente nacional, protección civil, etcétera. Nunca, jamás se firmó un contrato que es lícito, auditable y fiscalmente sostenible para poder responder a una demanda de espacios en esos modestos espacios de una página. Además estamos hablando de seis o siete años de trabajo. Habría que ver cuántos por día, ya es una cantidad muy menor. Como sea, como sea. Pero es que la mala intención de esto es darle a la gente la idea de que nosotros, López Dóriga, Aguilar Camín, Beatriz Pagés, Raimundo Riva Palacio, Salvador García Soto, somos unos corruptos. Vamos a quedar con Raimundo. Vamos a empezar con el punto este que tú dices. Dar dinero no está vinculado a la opinión. Y si nos regresamos a algunos artículos de Raimundo con el gobierno de Peña Nieto, eran tan críticos como los de hoy. Algunos me gustaban, otros no me gustaban. Pues Raimundo tocó muchos de los temas más críticos de corrupción, etcétera, del gobierno anterior. Entonces habría que, como bien dices tú, encontrar, mostrar que había una vinculación. Los medios de comunicación transmiten información y una de ellas es parte del modelo, pues se paga porque es publicidad. Está bien. Y los medios su papel es criticar. Un periódico que se pone a aplaudir es sospechoso de saque, porque para eso están los órganos oficiales de los gobiernos. Y tú agarras, como hice yo hoy, el Reforma. Uy, es el periódico favorito de Palacio Nacional. Pero vamos a ver, una nota dicen, se arman, atacan a Harfuch y la Fiscalía suaviza castigo. Y sobre los 12 sicarios que emboscaron al Secretario de Ciudad Ciudadano. Hace tres años, justamente en junio de 2020. Sí, del 26 de junio del 20. Lo emboscaron, casi lo matan y ahora la Fiscalía los está acusando. Solo de portar armas. Bueno, esto es un dato. Para disminuir, es una pena que originalmente ha sido planteada en algo así como 17 años o algo así por cabeza. Exacto. Se las quieren, se las tratan de negociar una pena de cuatro años y medio. Eso lo publica hoy en Reforma. Es una nota. ¿Por qué podría ser esto un complot? Hay otra nota que dicen, compran sin licitar en el sector salud, adjudica ahí usted sin concursar 67% de su gasto. Siempre hemos estado todos de acuerdo, incluido el presidente, si ve sus promesas de campaña y lo que dijo al arranque de su administración, que todo se iba a licitar y si no se concurse el 67% de su gasto, hay que preocuparse. Qué bueno que el periódico alerta esto y lo importante sería que tuviera un impacto en cómo se ejerce el gasto público. Llega Chapopote a Tabasco y Veracruz. Bueno, hay una nota de la semana pasada que dice que hay una gran mancha. Pemex dice que son unas gotitas, pero ahí están las fotos de que llegó el Chapopote a Tabasco. ¿Por qué esto es un complot, Pepe? ¿Por qué? Cuando dicen acusan ejército de ocultar y bloquear caso de los 43, eso es un complot. Todo esto son noticias. Y si nos fuéramos a un periódico equivalente, día después de que se anuncia lo de la Casa Blanca de Peña Nieto, ¿quién lo traía en primera plana? Este mismo periódico. Y si nos vamos a los datos de la estafa maestra, también lo traía el Reforma. O sea, los medios de comunicación, esa es su vocación. Insisto, cuando un periódico se pone a sacar la matraca, pues ahí se habría que preguntarse por qué le están sacando. Es todo programa, periódicos históricamente críticos y que ahora tienen una relación mucho más estrecha con el gobierno. Pero también quiero comentar un tema muy importante, lo que dijo el presidente. Yo he descrito y creo que el gobierno no va a hacer lo que algunos columnistas están diciendo, desaforar a Xochitl Galvez y estas cosas para descalificar la de la elección, etc. Pero hoy tú lo pasaste, el presidente dijo, trae unas encuestas, vamos con una enorme ventaja. ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué afectaríamos a los candidatos del PAN? Pero ¿cuál es la implicación? Que si fueran empatados, entonces sí. Hombre, yo... No, no, pero este es un engaño, porque dar a conocer los datos de una encuesta encargada por Palacio Nacional para demostrarle a los seguidores del movimiento de la Cuarta Transformación y a todos los mexicanos lo bien que va el movimiento es, usando a Xochitl de decir... De pretexto. De pretexto, no es más que para hacer campaña, por supuesto fuera de límites legales y yo no entiendo dónde está el Instituto Electoral sentado para llamar la atención de, en este caso, el presidente de la República por difundir como líder político una campaña a favor de su movimiento. Tienes toda la razón. Ese es un siguiente tema. Es una pregunta. No, no, no. Pero el primer tema es decir que como hay ventaja, no van a hacer nada. No es trivial la pregunta. Si fueran empatados, ¿sí harían algo? No, porque hombre, eso no es de demócratas. Lo segundo es lo que tú dices. Las encuestas son muchas veces un instrumento de propaganda. Había encuestas que decían que la maestra Delfina Gómez iba a ganar por 20 puntos de ventaja. Sí, la encuesta del financiero, si mal no lo recuerdo. La del financiero y la de parametría, o casi 20 puntos. Ganó por 8. Que es, por cierto, el dato que traía Reforma cuando encuestó, previo a la elección, cómo iban en el Estado de México. Entonces, incluso la muestra de que los medios publican la información es que hace un mes, en la última encuesta de Reforma, pues sí, Morena y sus aliados traen una ventaja importante frente a PAM, PRD. No sé si haya modificado con la irrupción de Xochitl, nadie de estas encuestas, digamos, más objetivas que yo conozca, hasta ahora han dado los datos. Pero, en fin, eso es una muestra de que los medios están cumpliendo con su trabajo. Informar. Tú en todos tus noticieros pones lo que el presidente dice. Es más, yo te podría criticar de que hay mucho más la voz del presidente y mucho menos la voz de la oposición. Aparte, porque la oposición luego no habla mucho. Yo sé que es complicado sacarles cosas. Sí, sí. Pero creo que finalmente está el tema que tú dices y que hay que entrarle. Y es que la ley electoral es muy estricta de que un presidente tiene que ser neutro frente al proceso electoral. Y se puede violar la ley expresamente o indirectamente, como decir, no lo digo yo, pero vean lo que yo pienso. Gracias, Carlos. Gracias por poner el acento en la letra apropiada. Muchas gracias, Pepe. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Que estés muy bien. Carlos Elizondo, Mayer Ser.